¡Ah! 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 ¡Cabe más grande! Pero luego aumentando el tamaño Pero luego aumentando el... Esto es la sierra ¿Sabes que ahora que me ha picado mi tanda? Sí ¿Sabes cómo está picando allá? ¡Ahhh! ¡Jajaja! Jajajaja Jajajaja Creates Aquí había mejor conocimiento El manzal Central Tampoco A cada vez que tengo que tomar Hacemoslo con la buta papá Bueno, nos vamos a prestar Con el flaco, con el Ariel, en el lado salto grande, a pelarse Nos fuimos Con el flaco, con el flaco Con el flaco, con el flaco, con el flaco Con el flaco, 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 con el fl ¿Vamos a ir? ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡No se me canta nada de ver si! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a ir? ¡Que se hizo rogar! ¡Vamos! 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 ¡Que hermosa! ¡Doblete! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Macho! ¡Vení! 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 ¡Perapapap! ¡Vení! ¿Viste? Un asesino serial ¡Vení! ¡Yن, allá! la calcata, por ahí un patíbulo la amarilla, mira que faltaba el que faltaba el tetusco ni medio que ni sin, mira picotas te estabas mirando la caña faltaba la amarillito sacamos amarillo, blanco y cudo venenoso paleta, apretador y pati que lindo estamos levantando para ir a hacer la pesca de costa y después vamos a hacer una salita y nos retiramos con este pescadito que pescadito o no se ahí vamos a ver no se no se lo lo retiramos con este pescadito mirá lo retiramos con este pescadito yo viejo mirá con que pescadito que pescadito no lo cansaste en el aire joder se tragó todito el gancho lo estabas probando ahí abajo que pescadito y que pescadito y que pescadito y que pescadito y es que pescadito que pescadito y que pescadito y que pescadito y me encontré ahora si le vamos a meter fuego y le vamos a pescar en la costa un palo que yo había dejado para el fuego y acá estamos, otra vez, otra vez sopa es un palo que yo es un palo que yo Salió de la costa Ful los muchachitos con la costa Y el rey de amarillo Un hermoso amarillo Espectacular Vamos pescando aca en la costa Seguimos pescando y seguimos disfrutando Digo que no falle el cocinero hoy Más de la costa Salió de la costa Salió de la costa Suporta ¿Puedes ir a la costa Puedes ir a la costa Tanta Tения Y ya vengo con solos. Una mas de las panchas. Vamos, que es eso, que te pagues. Digo la pancha! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.